Ya para terminar, hay una obra cubana que se llama Guajira, mi madre, que está compuesta por un compositor, Nico Rojas. Nico Rojas no era un compositor para la música clásica y mucho menos para la guitarra de conciertos, sino un compositor de la vieja trova santiaguera. Y varias de sus solos las llevaron a la guitarra de conciertos. Guajira, mi madre, Guajira en Cuba es la mujer campesina, no es una región, sino es cualquier mujer del campo es Guajira. Yo soy de una región, por ejemplo, digamos, aunque nací en la ciudad, pero tengo mucha influencia campesina. Y además es un género de la música cubana. Tómate otra gotita. No. Más esos panameños, ¿no? Es hecho con destinadores de Cuba. ¿De Cuba? Sí. No. ¿Lo reconoció? Muy rico. 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 y 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